Hola, mi nombre es Nicolás, soy estudiante de la Tecnica Turalista en Sistemas y principalmente quiero dar gracias a Fundación Telefónica y a Copade por hacer posible todas estas capacitaciones que estamos realizando muchas personas durante este periodo de cuarentena y son capacitaciones que sirven muchísimo para cualquier ámbito de trabajo desde la utilización del marketing digital, la inteligencia artificial y poder capacitarnos en muchas áreas que nos pueden servir hacia el futuro personalmente participé en varias capacitaciones, entre ellas la de marketing digital la cual me brindó las herramientas básicas para poder desempeñarme en el área y poder seguir aprendiendo junto con toda la comunidad que se mantiene dentro de la plataforma y te puede solucionar varios inconvenientes actualmente también estoy cursando el curso de ciberseguridad que organiza Copade como Fundación Telefónica el cual se está desarrollando y es muy útil para las nuevas tecnologías y lo nuevo que se viene a partir de esta pandemia y la nueva realidad que debemos enfrentar así que muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias.